Oigan amigos, quiero que sepan Traigo un problema, pero ahora no te Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me estorba el bigote Oigan amigos, quiero que sepan Traigo un problema, pero ahora no te Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me estorba el bigote Si como manco, me estorba el bigote Si como niña, me estorba el bigote De boca el bigote De cuchi, cuchi De boca el bigote Que había pensado cortarme el bigote Y en vez de barba dejarme patillas Pero mi vieja no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Ya había pensado cortarme el bigote Y en vez de barba dejarme patillas Pero mi vieja no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le beso la frente Le hace cosquillas Le beso la boca Le hace cosquillas Le beso la oreja Le hace cosquillas Le beso su cosa Le hace cosquillas Oigan amigos Quiero que sepan Tengo un problema Pero ahora no Ando muy triste Muy preocupado Porque pa' todo me estorba el bigote Oigan amigos Quiero que sepan Tengo un problema Pero ahora no Ando muy triste Muy preocupado Porque pa' todo me estorba el bigote Si como manco Estorba el bigote Como piña Estorba el bigote De cururu Se coja el bigote De cuchi, cuchi Se coja el bigote Yo había pensado Cortarme el bigote Y en vez de barba Dejarme patillas Pero mi vieja No me ha dejado Porque el bigote Le hace cosquillas Le hace cosquillas Le beso la frente Le hace cosquillas Le beso la boca Le hace cosquillas Le beso la oreja Le hace cosquillas Le beso su cosa Le hace cosquillas